Los Mochis, Sinaloa, Víctor Gutiérrez Román ahora hace entrega de su reciente libro, Albert. Cowen, una vida extraordinaria, a sus lectores que presentó en la Biblioteca Pública Morelos el pasado martes. Se trata de un interesante ensayo biográfico basado no sólo en este líder de la colonia de pioneros que intentaron construir la idílica Pacific City transoceánica en Topolobampo, sino en las facetas desconocidas de la personalidad de Cowen, como la de su extraña amistad con, Madame Blavatsky, la rusa espiritista. En esta obra, el historiador mochitén se hace una semblanza del líder del proyecto colonizador en Sinaloa hacia fines del siglo XIX, que indaga su personalidad, así como en las vicisitudes de su extraordinaria y novelesca vida, documentada en una extensa bibliografía, así como en periódicos y revistas de la época. Comentó José Armando Infante Fierro durante la presentación de esta su última obra de Víctor Gutiérrez Román, integrante de la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis, AC, y quien también es autor, entre otras obras, Crónica de un enigma, Topolobampo 1914, y Benjamín F. Johnston, relatos de su época, presentación. Los comentarios de este nuevo libro de Víctor Gutiérrez Román que se presentó en la Biblioteca Pública Morelos estuvieron a cargo de José Armando Infante Fierro. Foto, Javier Padilla, el debate comentarios El escritor agradeció la presencia del numeroso público, entre ellos a sus amigas del Club del Libro, que lo motivaron a volver a escribir, y cuyo tema le llevó contratar los servicios de dos empresas norteamericanas para consultar archivos, que le permitió escribir también sobre Benjamín F. Johnston, y en los que aparecían notas de Owen. De ahí le surgió la idea de escribir este libro que documenta la colonia socialista de Topolobampo cuyo puerto antiguamente era usado por contrabandistas que bajaban de las minas de la sierra. Albertka. Owen fue un personaje controversial, para unos fue un farsante y para otros un personaje visionario, pero yo no juzgo, solo interpreto las vivencias que tuvo, Las circunstancias, había que comprender su entorno en 1872 cuando no existía el Canal de Panamá. Gutiérrez Román comentó que también lo motivaron a escribir este libro o varias cosas, entre ellas los libros que escribió su hermano Valentín y Carlos Ramón Cital, y la entrevista que leyó de Benjamín F. Johnston en 1892, en el que habló de la colonia de Owen, en la cual hace mención del libro El año 2000, escrito en 1887 por Edward Bellamy, en la que Owen pretendía una sociedad perfecta, una novela basada en la colonia socialista en Topolobampo, en la que hablaba de la sociedad del futuro donde existían cajones de donde salía música y con un botón se subía y bajaba volumen, donde había tarjetas de crédito y los trabajadores se jubilaban a 45 años. El autor terminó su intervención con la lectura del primer capítulo de su libro que detalla la atmósfera en la que nació su personaje, en esta nota, los mochis Víctor Gutiérrez Román Oguen Biblioteca Morelos Libro.